Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Los del CONAFE, siempre llegamos. Yo, presidente, ayer cruz, gracias por la autoridad, gracias por sus apreciaciones, pero, sobre todo, gracias a la autoridad de toda esta población que realmente necesita de la comunidad municipal. En esas comunidades marginadas, ahí estás tú, ahí está el Dinámico, ahí está el Dinámico, ahí está el Dinámico, ahí está también el Dinámico. Salud también a todos más que el día de hoy nos acompañan. Madre de familia que, junto con nuestras figuras educativas, hace un papel fundamental en el Modelo ABCD. Luis Velázquez, a mí, mi querido hermano, gracias por acompañarnos. ¿Sabes qué? Sin el apoyo del secretario de México, no pudiera ser, bueno, habría podido ser posible realizar tantos eventos en todo el país y en todas las comunidades de México, en el Modelo ABCD. Un saludo a un secretario, a un secretario, a un secretario, a un secretario, a un secretario. También, a las figuras educativas que el día de hoy nos acompañan, que son el alma, son el alma del coraje. Les saludo en el día de la puerta de la ciudad porque las quiero, porque las necesitamos. Fíjense, las necesitamos porque las queremos. No las queremos porque las necesitamos. Es distinto. Ese es el amor que les tenemos en el coraje a estas familias. Y de igual manera, saludó a aquellas personas que dirigen mi educación inicial. A ver si es cierto que llegamos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!